Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Conéctate con Gerencia para Todos. Por cierto, muchísimas gracias a las personas que nos visitan a través de nuestras redes sociales. Sobre todo en Facebook. Tenemos un Facebook enriquecido. Gerencia para Todos. Instagram. Tenemos infografías extraordinarias. En un momento te enteras de cualquier tema a través de nuestras infografías. Arroba Gerencia para Todos. Y nuestra cuenta de YouTube. La recomendamos especialmente. Porque está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Quiero aprovechar para decir que comenzamos en el año 2006. Tenemos 10 años liderando la gerencia en Venezuela a través de muchísimos medios de comunicación. Y tenemos la intención de tocar el tema de imagen corporativa con muchísimo vigor. Y por eso tenemos a nuestro especialista, el licenciado Javier Moslaga, para tratar esos temas tan importantes. Porque el primer producto que vendemos es nuestra imagen personal. Bienvenido, Javier. Así es. Bueno, Rafael, un gusto de verdad compartir contigo y con tu audiencia a través de Capital. Y bueno, nada, tocar un tema tan importante como viene siendo lo que es la imagen dentro del ámbito laboral. Mira, hay algo que nos llama la atención, ¿no? Que hay empresas y también hay individuos que tienen mucho éxito basados en su imagen. Inclusive casos en los cuales hasta esa persona o esa empresa no tienen en realidad un buen producto, pero tienen una excelente imagen. Claro. Y eso capitaliza todo lo que hay. Y eso ocurre, por cierto, mucho en el mundo político. Una de las cosas dentro de la imagen que es sumamente importante destacar es el tema del trato, ¿no? Yo pienso que siempre ser cordial con los compañeros de trabajo, saludar, dar los buenos días, las buenas tardes. Además de eso, también no estar hablando un poco de los problemas personales, ni quizás querer llevar todos estos problemas externos al trabajo. Yo creo que esa es una de las ecuaciones que es sumamente importante manejar. También es importante no estar recibiendo visitas innecesarias dentro del trabajo. Las personas que, por ejemplo, lleven a toda la familia al trabajo. Eso no se puede hacer. Ahora, hay empresas que tienen una decisión corporativa de ese tipo y son juzgadas negativamente. Hay un tema ahí quizás de educación corporativa que también hay que recuperar. Cuando uno llega a una oficina de cualquier empresa y, por ejemplo, que uno toca desde tocar el timbre de la empresa. Si tiene timbre. Hay unas que no tienen. Sí. ¿No? Entonces tocas la puerta pero nadie responde. Nadie te recibe. Conozco varias empresas así. Sí, yo también. Y no hay que persona que te abra la puerta. Después te la abren finalmente y no hay alguna persona que te reciba. No hay una recepción. O si hay una recepción, la persona que está ahí está haciendo cualquier otra actividad y no está recibiendo debidamente. Y esa es la primera impresión. Ese es el primer vendedor de la empresa. Tu impresión acerca de eso. En ese caso, eso es algo que es sumamente terrible, ¿no? Dentro de una empresa. Porque si ya de entrada no hay una persona que pueda tener contigo la cordialidad de recibirte, de darte un buenos días, quizás ofrecerte un agua, un café. En el momento que tú estás llegando a este lugar, yo creo que eso es terrible. Que nadie te pueda recibir en el momento de que tú vayas a buscar una información o vayas a tener una reunión o cualquier otro tipo de diligencia que vayas a hacer dentro de esta empresa. Sí, y hay otro tema que es también el de los ciertos códigos. Vamos a llamarlo así. El código de vestimenta, el código de las maneras de recibir, de hablar, de recibir una queja, hasta de recibir una correspondencia. Para mí, por ejemplo, es muy importante aquellas empresas que pueden tener una recepcionista o un recepcionista. Ese puesto de trabajo para mí es importantísimo. Muchas empresas descuidan eso. Yo trabajé en una empresa petrolera hace muchos años, una transnacional, y las recepcionistas, nada más eso, era una gerencia completa para ellas. Y eran importantísimas. Cada piso tenía una recepcionista, una más bella que la otra, perfectamente vestida. Eso era algo impresionante para, claro, estamos hablando de una empresa transnacional petrolera. Sí. Yo pienso que además de eso, no es nada más tener quizás un departamento de recepción, sino además de eso, darles la capacitación idónea, ¿no? Para atender al público. Porque obviamente tienes que tener ciertas normas. Aquí en Venezuela yo he notado que se ha ido perdiendo muchísimo todo lo que tiene que ver con este tipo de valores. Porque a veces tú vas a un lugar a buscar una información o ya de entrada te atiende una persona malhumorada, una persona que está comiendo, que es algo que se ve muy feo delante de una recepción en una hora de trabajo. Terrible también, allá que mencionas ese tema, empresas que tú estás cerca del mediodía, o sea, vas cerca de las 11 de la mañana, 11 y media, y entonces tú estás esperando quizás para una reunión ahí, y entonces tú empiezas ya a captar los olores de la cocina. Y entonces uno se pregunta, bueno, esto es un restaurante, es una empresa. O una empresa. Entonces hay cosas que la empresa debe cuidar. Yo creo que es importante que, por supuesto, las empresas que tienen sus comedores deberían tener eso aislado, por ejemplo, de modo que no se mezcle una cosa con la otra. Claro. Tu opinión al respecto. No, sí, eso es sumamente importante, Rafael, es lo que te digo. Además de tener un personal que pueda recibir a las personas y darle la información adecuada, este espacio tiene que estar libre de ese tipo de olores, tiene que ser un espacio con armonía, y además de eso que existan ciertas normas de educación, porque eso es lo que va a hacer que la persona pueda esperar tranquilamente y vaya y no se predisponga, ¿no? Vamos a continuar tocando estos temas de imagen corporativa con el licenciado Javier Moslaga en próximas emisiones. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.